¡Hai! ¡Dabico! ¡Y más, Ancho! ¡Haku! ¡Carnaval! ¡Mai! ¡Mai! ¡Radiuas y maná! ¡Eduin solata tus chimuzunchis! ¡Haku! ¡Haku! ¡Ay, serpetinasta! ¡Ay, mis turitas! ¡Ay, serpetinasta! ¡Ay, mis turitas! ¡Chora el chavarreni! ¡A tu sí que yo te! ¡Chora el chavarreni! ¡A tu sí que yo te! ¡Ya no me da ponen una cosa guanque! ¡Ya no me da ponen una cosa guanque! ¡Sapanito y mantan! ¡Takirri concianque! ¡Sapanito y mantan! ¡Takirri concianque! Karna endless connections con un pueblo, ¡as que yo te este! ¡Oценito y mantan! ¡Takirri concianque! ¡A tu sí ¡salta! ¡A tu sí! ¡Gracias! 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 Con hombres de Chistán, Manacom, Manapa ¡Eso es carnavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tomas, Danayudín! ¡Vamos, Tomas, Danayudín! ¡Vamos, Tomas, Danayudín! ¡Vamos, Tomas, Danayudín! ¡Vamos, Tomas, Danayudín!